Esto que acabas de poner ahí, ponelo acá. ¿Qué es eso, señores? Si un hombre escribe esto, ¿qué significa? ¡Ay, me encanta! Que quiere volver, que quiere volver. Si un hombre, ese hombre es Tinelli. ¿Qué significa? Volver, que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver, te extraño y falta un día. Él pone las manos juntitas y dice... Las manitas. ¿Qué perdemos con intentarlo? Dice él. ¡Ella no quiere! Bueno, ¿por qué? Ya lo sabemos. ¿Qué más? ¿Hay algo más de ella, me parece? Quizá hablaba de otra cosa. ¿Había algo más? Hay otras indignitas viejas. Pero viejas, pero viejas. Esto motivó la nota. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Que un hombre quiera intentar reconciliarse, volver, luchar hasta último momento. Está perfecto. ¿Y qué pasa si él dijera de intentar, pero de volver con otra ex? No, con la última. ¿Con quién? Bueno, está mucho con la mamá de Mika y Kande. Y claro. No, no me olvidó. Y Paula Robles. Mira qué buena. Y Paula Robles. Pasaron muchos años. Y bueno, pero... No, no, no lo veo. Es hermosa. Está linda, chicos. ¿Vieron que había un montón de cosas? Algo tiene, algo está hablando. Eliminan esta pregunta de su vida. ¿Qué va a decir la gente y la vida será mejor? Sí, hay que hacer eso. No te va a decir eso, Marcelo. Eso te parece. Va muy enigmático, Marcelo, ¿no? Muy enigmático. La felicidad para mí. El niño lee un libro. Claro. Y la madre pone, la felicidad para mí. Es verdad. Y nada más. Es la tremenda. Dice, quien siembra la verdad, pone ella, cosecha confianza. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. Quien siembra amor, cosecha felicidad. Acá pasa otra cosa, chicos. Disculpenme. Cuando se manda el mensaje. Acá hay gato encerrado. Esta es la visita. Y dice, dejemos huella, pero sin pisar a nadie. Dejemos huella, pero sin pisar a nadie. Que lo que hacemos todos nosotros, pisarnos. Ah, sigue, sigue. Más. Pero espera un poquito. La felicidad está ahí, en la ducha, cayendo en la espalda. En la cama hecha, en la comida lista, en el mensaje de un amigo, en la sonrisa del espejo. La felicidad está ahí, en uno mismo. Tiene razón. No, en nadie más. Bueno, ella habla mucho de estar sola y él, aparentemente, cuando dice, dice, lo intentamos. Y si ese mensaje no fuera para Guillermina Valdés, y fuera, como decía Rodrigo, o para una ex, o para una persona que Paula dice que en las redes aparecen. ¿Quién es Paula? En las redes. Yo lo veo mucho muy elegante. Escríbemelo. Veo más chance de que estoy al lado tuyo. Necesito saberlo. Ya estuvo en el pasado con ella. Paula. Sí, la vi en las redes. Paula, son muy grandes. ¿Cuál es el problema si es que hay en la cama? Sí, sí, pero lo voy a decir. ¿Cuál es el problema si es interpretación pura? Es interpretación pura porque lo vimos en las redes. ¿Por eso? Que subieron la foto y yo, mirando internet, digo, ay, ¿quién es esta bella señorita que acompaña a Marcelo a muchos almuerzos y cenas? ¿Quién es? Abrí la nota, por eso digo, como no es información mía, no tengo las pruebas, estoy repitiendo algo que leí. Bueno, por ahí nos llama él y nos dice, ¿no? Ahora te doy la fuente, ahora te doy la fuente, la voy a buscar. Y lo que leí es que la que está muy cerca de Marcelo, que se la ve habitualmente en su compañía, es Momi Yardina, una gran compañera mía de trabajo. ¡Momi! ¡Ay, momi! Pero Momi está en pareja. No, no, está separada. Mirá, Karin. ¿Ahora? Bueno, sí, por eso lo estamos contando. Tampoco. No, no, porque la vi hace poco y me dijo... No, tampoco. Por eso, Bonquia. No, tampoco. La vi hace poquísimo, por eso me quedé. Está separada, me dicen que está triste por la separación. Momi es divina, tuvo una pareja hermosa, pero que está separada y ha estado en muchos encuentros con Marcelo y ha llamado la atención. Se ve a esta página, que es donde yo lo leí, pero ya la voy a buscar para que vean. ¿Qué pasa, Momi? ¡Esa con la boca! ¿Qué hace con la boca? Lo voy a buscar. Bueno, son rumores. ¡Corre! ¡Un rumore! ¿Ah, sí? Sí, así, sí. ¡Qué rico, Dios mío! Carina, perdón, diciendo cuando se separó. Claro, chicos, quedé estupefacta porque la vi hace unos días. Bueno, pero casi la vida está así. Es mona, Momi. ¿Se separó hace 12? Es muy dinámico. Es muy dinámico todo. Igual es un rumor, chicos. Es una amistad también, que un día se transformó en la relación. No, no se hace años. Momi se conoce con Marcelo hace 2.000 millones de años porque Momi es parte de la empresa de toda la vida, fue valgarina de Marcelo, la reconoce, es una chica súper divina, divertida. Seguramente, te digo, si llegan a tener algo, harían una pareja divina, porque Momi es divertidísima y a Marcelo eso le encanta en una mujer el humor y es una puta. Paula, pero... ¿Qué está chequeado? ¿Cómo nos gustan las guerras? ¿Cómo nos gustan las guerras? Pero no, ella está capaz que todavía sigue triste por la separación y nada que ver. Esta página la voy a buscar. No, quedé impactada porque la vi hace tan poco y me dijo que estaba tan bien en pareja. Por eso, discúlpenme, me desajan al aire. Pésimo, pésimo, discúlpenme. Salgamos. Es así. Próxima guerra. Esto ya estamos, ¿no? Sí, próxima guerra después de este corte. Sí, sí.